Ingresando al partidor los competidores de la undésima carrera. Clásico Handicap Libre, premio Irish Glory. Se ubicó Jules Briner, va a entrar al tiro con ellos. Cerca para entrar Irish Rules. Sueño Chilote. Mil metros a la distancia, pista de pasto. Preparando esto. Partieron. La delantera por fuera. Farandulero Soy. Segunda por el lado interior y va a cortar distancia a Princesa Alba. Pasa al primer lugar con la ventaja sobre Farandulero Soy. Tercero Joy Pur. Cuarto Irish Glory por fuera. Quinta ubicación Jules Briner. Sexto Pogba, girando la curva. Séptimo Sueño Chilote. Octavo Giovanotti, novena World is Over. Décimo al tiro con ellos, están en tierra derecha. Último lado con el cielo. Princesa Alba mantiene la delantera. Cuatrocientos metros finales. Segundo se va a ubicar por el lado interior Pogba. Tercero Jules Briner. Cuarto Farandulero Soy. Quinto Sueño Chilote. Sexto Irish Rules. Séptimo Joy Pur. Octavo Boris Sober por fuera. Van a enfrentar los últimos 200. Sigue acortando distancia Pogba por el lado interior. Va igualando a Princesa Alba. Pasa al primer lugar. Medio cuerpo. Tres cuartos cuerpos. Un cuerpo por fuera. Atropella Sueño Chilote. Va a pasar al segundo. Fácil Pogba. Gana Pogba. Sueño Chilote. Tercera Princesa Alba. Cuarto Jules Briner. Quinto Boris Sober. Sexto Sigolago en el cielo. Séptimo Farandulero Soy. Octavo Joy Pur. Por en los tres últimos al tiro con ellos. Irish Rules y Giovanotti. El undécimo compromiso. Velasco Rafa Pogba. Reapareciendo en esta oportunidad. Un nuevo triunfo para el hijo de Dario Lex. Recordemos que suma tres ganancias en forma consecutiva. Tras volver a la pista del Valparaíxio Sporting. Antes también con triunfos de pruebas de alto índice. En Cluípico, Santiago y Clásicos. Siguen rachas porque va dividiendo de dos pesos. El segundo lugar del cuatro, Sueño Chilote a 10.50. Luego Princesa Alba, 14.20. Esperamos el orden oficial. Undécima carrera clásico. Premio Irish Glory. Primero el seis, Pogba. Segundo el cuatro, Sueño Chilote. Tercero el tres, Princesa Alba. Cuarto el ocho, Jules Briner. Quinto el nueve, War is Over. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero a un cuerpo. El cuarto a un cuerpo tres cuartos. El tiempo 57 segundos y 15 centésimas. Y el cuarto a un cuerpo tres cuartos. No. Partieron. La delantera. Por fuera Farandulero Soy Segunda por el lado interior y va acortando distancia Princesa Alba Pasa al primer lugar con la ventaja sobre Farandulero Soy Tercero Joypur Cuarto Irish Glory por fuera Quinta ubicación Yulbrin, el sexto Pogba Girando la curva, séptimo sueño Chilote Octavo Yumanote y novena Worry Sober Décimo tiro con ellos, están en tierra derecha Último lado con el cielo Princesa Alba mantiene la delantera 400 metros finales Segundo Sobicar por el lado interior Pogba Tercero Yulbrin, cuarto Farandulero Soy Quinto sueño Chilote, séptimo Irish Rule Séptimo Joypur, octavo Worry Sober por fuera Van a enfrentar los últimos 200 Sigue acortando distancia Pogba por el lado interior Va igualando a Princesa Alba Pasa al primer lugar, medio cuerpo, tres cuartos cuerpos Un cuerpo, por fuera tropella sueño Chilote Va a pasar al segundo, fácil Pogba Gana Pogba, sueño Chilote, tercera Princesa Alba Cuarto Yulbrin, quinto Worry Sober Sexto sigo Lago en el cielo Séptimo Farandulero Soy, octavo Joypur En los tres últimos Al tiro con ellos Irish Rules Y Giovanotti El undísimo Compromiso Velasco, Rafa Pogba Reapareciendo en esta oportunidad Un reclamo aquí Y ya se ha confirmado el orden En primer lugar Sexto acreedor de Herradura de Plata Sergio, en sus tres últimas salidas De Santiago Esperamos Ya la fotografía Para Pogba, el ganador y figura De la pista del Valparaíso Sporting Aquí anotando Su décima ganancia Y sumando Más de 26 millones en premios Pogba Pogba El hijo de Tadio Lex Defensor del Matriarca Dividiendo de dos peces Dividiendo de dos peces Sexto Increíble